Para ti Caparicornio, bueno ya te dejaste aflojar el cuerpecillo porque todo para ti era la numerología y sumamos y restamos y no sé qué tanto querías económicamente. Bueno, pues ya te estás dejando involucrar en el amor, en el apapacho, en el abrazo, en la sensualidad. Todos los días aprende a decir que te amas y te quieres, eso es un básico en la vida del ser humano. Así es que el que pongas un brazo acá y el otro acá y usted se dé un abrazote y si quiera te va a ayudar a ser más humano. Acuérdate que no todo es la economía, mi querido Caparicornio, y la gente te va a aplaudir y te va a amar por lo que vales y por lo que tienes, mi querido Caparicornio.